Bienvenidos a este canal, lo invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Presidente Gustavo Petro se reunió con la oposición en Venezuela tras el encuentro con Nicolás Maduro. El presidente colombiano y el jefe del régimen bolivariano sostuvieron una reunión en Caracas en la que abordaron temas de seguridad y paz. No olvide dejar un comentario en este video, yo me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. El presidente Gustavo Petro se refirió al encuentro que sostuvo con el dictador venezolano Nicolás Maduro, en la que estuvo acompañado de una comitiva compuesta por altos funcionarios y que representó la séptima reunión entre ambos desde su llegada al gobierno de Colombia. Según el mandatario colombiano, en su visita al territorio bolivariano, primero se reunió con el jefe del régimen en el Palacio de Miraflores y en el segundo día de su estadidad sostendrá un encuentro con miembros de la oposición de ese país para buscar salidas a los conflictos políticos. Ayer me reuní con Nicolás Maduro y hoy con sectores de la oposición venezolana en la perspectiva de construir la paz política. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Muchas gracias por estar acá.